Con la participación de 11 carrozas, 3 bandas del cantón y 4 invitadas, además de pasacalles, patines y otras representaciones, se llevó a cabo el desfile del Festival Luces del Valle 2017. Las principales calles de la ciudad generaleña se llenaron de magia y mucha luz. Muchas familias llegaron a disfrutar de este espectáculo. El clima favoreció mucho el desarrollo de la actividad. Estuvo muy ágil y con mucha seguridad. Los invitados especiales en esta oportunidad fueron los atletas que lograron medallas de oro en los pasados Juegos Deportivos Nacionales. Usted podrá disfrutar nuevamente de lo que fue este desfile este sábado 16 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, por supuesto aquí en Televisora del Sur, Canal 14.